Después de la epidemia de dengue, todavía se siguen presentando casos, porque viene en caída la epidemia, cada vez menos casos, menos casos. Sin embargo, sabemos que cuando esta enfermedad queda en un estado endémico, todos los meses vamos a tener casos de dengue. En el país, en diferentes localidades, por ejemplo, en nuestro hospital, como hospital de referencia nacional, recibe pacientes de diferentes localidades. En la actualidad no tenemos muchos pacientes ingresados con dengue, apenas si tenemos 8 casos ingresados con dengue. Es decir, que si tú comparas con los 60 y hasta 70 casos que tuvimos durante la epidemia, pues es significativamente inferior y menor. De manera que son casos que se manejan sin ningún tipo de problema, porque nuestra unidad de dengue tiene 10 camas y nada más tenemos 8 casos. ¿La condición de esos pacientes, cuál es hasta el momento? Todos están estables, excepto uno que está de cuidado. Después de eso estamos estables. ¿Y desde cuándo están aquí, doctor, esos pacientes? Bueno, el periodo de ingreso de un paciente con dengue es de 3 a 5 días. De manera que me parece que esos pacientes deben tener algunos 2, algunos 3 días y así sucesivamente. Es decir, que son pacientes que se van ingresando tan pronto o se produce una resolución de su cuadro clínico. Gracias. Gracias.